Música Esta parábola que acabamos de escuchar en el Evangelio Ya Cristo Jesús ha dado la homilía El yo ponerme a dar una homilía sobre la homilía de Cristo Yo diría como Juan el Bautista, yo no soy digno Ni siquiera de desatarle su sandalia Solamente voy a abarcar un poquito más No me quiero meter en lo que ya Cristo ha explicado Cuando empieza este Evangelio Que dice Jesús salió a la casa y fue a la barca De la casa que le está hablando que él sale Es de la casa de Simón Pedro A la barca que él se sube porque había mucha gente En la barca de Simón Pedro Eso no lo vemos en el Evangelio de hoy Pero si vemos la similitud que hay entre este Evangelio de Mateo Que creemos hoy con Marcos y Lucas Ahí explica que él sale de la casa de Pedro Y va a la barca de Pedro Y Jesús comienza en este Evangelio Con estas parábolas Que son siete parábolas que van en este mismo Evangelio La de hoy la conocemos como la parábola del sembrador Y habla de los diferentes tipos de terreno Si venimos a pensar Que tipo de terreno Describe Jesús durante la parábola Pues que tipo de terreno existe dentro de nuestro corazón El sembrador es Cristo Jesús La semilla es la palabra de Dios La sagrada escritura La tradición de la iglesia En la segunda lectura San Pablo a los romanos Nos habla De algo que tiene relación con esta lectura Sabemos en efecto Pero dándole al mismo tiempo esa esperanza Que también ella misma va a ser liberada De la esclavitud, de la corrupción Para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios Dependiendo cual terreno tenemos nosotros en nuestro corazón Va a ser la gloria que nosotros vamos a vivir en Dios Si el corazón de nosotros Tiene un terreno escabroso En piedras O lleno de espigas O si el corazón de nosotros Es un corazón con un terreno fértil Dispuesto a trabajar por el reino de Dios O dispuesto por seguir adelante De eso va a depender La gloria que vamos a vivir en Dios Una vez nos muramos Al nosotros haber sido bautizados Cuando nosotros somos bautizados Ya nosotros dejamos de ser parte de este mundo Si participamos en este mundo Pero ya no somos parte Somos parte del reino de Dios La situación que sucede es Que aun siendo bautizados nosotros Tenemos muchas cosas afuera Preocupaciones Bienes materiales Diferentes intereses en nuestras vidas Y esas son las pequeñas cosas Que nos hacen desviarnos del camino hacia Dios Del camino hacia Cristo Muchas veces nuestra prioridad No está en nuestros hermanos Muchas veces nuestra prioridad Está en las cosas mundanas Por ejemplo En el trabajo En los deportes En los estudios Y es bueno Es bueno que tenemos que tener el trabajo Si no tenemos el trabajo No podemos subsistir en este país En este mundo Pero que toma el 100% de nuestra vida Lo que hablamos en varias semanas atrás En el Evangelio Nuestro enfoque como cristianos Que esto viene ya desde el Antiguo Testamento En el primer mandamiento De la ley de Moisés Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu fuerza Con toda tu alma Con todo tu corazón Si nosotros Si debemos tener el trabajo Si necesitamos un vehículo Necesitamos una casa Que no vamos a vivir debajo de un puente O no vamos a vivir en el bosque Pero que toma nuestra primera Que es nuestra prioridad en nuestra vida A veces nosotros Estamos llamados a servir en la iglesia Nos comprometemos con algún ministerio de la iglesia Y en la hora de la verdad Mucha gente dice No puedo Tengo trabajo Tengo estudio Tengo deporte Tengo tal cosa ¿Realmente estamos conscientes de nuestro trabajo en la viña del Señor? ¿De qué tipo de terreno tiene nuestro corazón? ¿Qué tipo de terreno tenemos nosotros? ¿Lo estamos alimentando? ¿Le estamos echando abono? ¿Le estamos echando agua? ¿Cómo yo puedo mejorar El terreno que hay en mi corazón? Obviamente con lecturas diarias Con reflexiones Con meditaciones Con la participación de la Eucaristía Diaria o por lo menos semanalmente Ahora con esta situación Pues hay misas todos los días Que podemos celebrar desde nuestras casas O mientras conducimos nuestros carros Pero tenemos que concientizar Realmente que si Queremos mejorar nuestro terreno En nuestro corazón Debemos fortalecerlo Debemos cuidarlo Debemos protegerlo ¿Qué programas nosotros vemos en la televisión? ¿Vemos programas que alimentan nuestro corazón? ¿Nos hacen dar fruto a nuestra vida con nuestros familiares? ¿O vemos programas que nos alejan más de Dios? ¿Qué escuchamos en la radio? ¿Escuchamos algo que nos aleje más de Cristo? ¿O nos acerca más a Cristo? ¿Qué vemos en las redes sociales? ¿Lo que vemos nos está acercando más a Cristo? ¿O nos está alejando más de Cristo? Más de la iglesia De eso es lo que se trata este evangelio De nosotros mejorar el terreno Que tenemos en nuestro corazón No es fácil ser cristiano Yo por ser diácono No significa que yo esté Santificado ya No, no es fácil ser santo No es fácil ser cristiano Existen problemas en nuestros trabajos A veces con nuestros clientes A veces aquí mismo en la iglesia Con nuestros líderes Hay diferencias A veces con los sacerdotes A veces queremos hacer cosas Y por regulaciones que hay en la iglesia No podemos hacerlas Y a veces sentimos frustración Y sentimos coraje Pero amarás al Señor Con toda tu fuerza Con todo tu corazón Es la primera ley de Dios Tenemos siempre que tener ese enfoque Dios mandó esa ley Amará al Señor tu Dios Y luego el segundo Amará a tu prójimo Como a ti mismo Por eso tenemos que a veces Respirar hondo Aceptar la voluntad de Dios Y las cosas que no podemos hacer Pues no podemos hacerlas Duele Nos frustra Y cuando esas cosas Tratan de dañar nuestro terreno En nuestro corazón Ahí es que tenemos que orar Ahí es que tenemos que meditar Ahí es que tenemos que leer la palabra Para entonces poder Preparar el terreno nuevamente Para seguir adelante En la vida diaria Porque si no es así ¿Cómo lo vamos a hacer? Son enseñanzas Que Cristo Nos ha venido diciendo Hace varios domingos Hasta hoy Siempre con San Mateo Que no es fácil seguirlo Pero Él nos está preparando Para que preparemos nuestro terreno Para nosotros poder seguirlo Él sabe que vienen tribulaciones Que vienen problemas Ahora mismo con esta situación Que está viviendo el mundo entero No solamente aquí El mundo entero Está viviendo una situación Esas son las Las podemos comparar Con las cosas que dice San Pablo a los romanos La creación está sometida ahora Al desorden No por querer Sino por voluntad De aquel que la sometió Pero dándole al mismo tiempo Esta esperanza Que también ella misma Va a ser liberada De la esclavitud De la corrupción Para compartir La gloriosa libertad De los hijos de Dios Tenemos una esperanza Esto está pasando No sabemos por cuánto tiempo Pero tenemos que vivir En la esperanza de Cristo De que todo esto va a pasar Y que al final Al final El día final Nosotros vamos a vivir La gloria de Dios Con la resurrección La misma resurrección Que tuvo Cristo Decía Santa Teresita De Jesús En su Cuando estuvo Muy grave De salud Muy a punto De morir Se le presenta A Jesús Y Santa Teresita Le dice Oye Oye ¿Por qué me permite Que yo viva Todas estas cosas? Y Jesús le dice A Santa Teresita Es que yo A mis amigos Los trato así Y dicen que Santa Teresita Le sonrió Y le dice Con razón Tienes tan pocos amigos O sea ¿Cómo es la amistad Que nosotros queremos Tener con Jesús? El Padre Pío Sufrió muchísimo San Juan de la Cruz Muchísimo también San Juan Pablo II Ustedes conocen la historia Sufrió muchísimo también Pero son gente Que cambiaron el mundo Cambiaron el transcurso De esta historia Y hoy gracias a ello Nosotros Seguimos viviendo Lo que nos dice El Evangelio El que produce buenos frutos Seguirá adelante Y ese mensaje De la palabra Que Isaías Nos dice Que Dios Nos dice A través de la revelación Que le hizo a Isaías En la primera lectura O sea Hay que empapar El agua y la nieve Empapan la tierra Pero todo es Por obra y gracia mía Porque nosotros Queremos seguir adelante Así la palabra Adelante Pero tenemos que mejorar El terreno Que tenemos En nuestro corazón Que Dios nos bendiga Amén Que Dios nos bendiga Gracias por ver el video.